La Municipalidad de Itaibaté, en el día de la fecha, está agasajando a los niños, pero también a la familia. Sí, así es. Ahora, ¿cómo está Luis? Sí, así es. Estamos contentos por la cantidad de chicos y familias que se acercaron a participar de este evento organizado por la Municipalidad. Qué lindo, ¿no? Ver a la familia reunidos y los chicos divirtiéndose. Sí, después del año de pandemia que tuvimos, que no se pudo realizar ni un evento, pero desde que estábamos con la gestión de Walter, siempre se realizaron eventos para los niños y la familia. Y este año lo pudimos lograr gracias a que la salud del pueblo está mucho mejor y podemos juntarnos con protocolo, por supuesto. También un grupo de personas trabajando para que esto se lleve a cabo. Sí, sí, está todo el personal municipal, le agradezco desde ya, y también hay personas que están colaborando para que esto salga lindo. También está presente una intendente, que es tu mamá, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto, está mi mamá, está mi hermano, siempre apoyándome, mi hija acá, así que feliz yo, yo feliz por el apoyo de siempre. Bueno, Tamara, por último, ¿algún mensaje? Bueno, el mensaje a la gente es que pedimos el apoyo para continuar con lo que estamos haciendo, que pensamos siempre en el bienestar de la sociedad y debate, ¿sí? Nosotros del área de salud, del área social, siempre presente con la Municipalidad y con Walter. Aprovechando el micrófono, ¿por qué tendría que votarle la gente a usted? Porque a mí, principalmente porque pienso en la gente, siempre dije que cualquiera que quiera o necesite algo, sabe dónde vivo, tiene mi número de teléfono, y siempre estoy dispuesta a ayudar a lo que esté a mi alcance, siempre dije eso.